Y en este especial de los 10 años de Cruz de la Prensa estamos dialogando con periodistas y empresarios y me encuentro con Eduardo Arisizábal, reconocido como el yayo en el periodismo deportivo durante muchos años, pero ahora en su faceta de empresario en el mismo mundo de las comunicaciones. Eduardo, bienvenido. Y la historia es que en un programa que se llama Negocios, pues usted nos cuente esa faceta empresarial. Pues Juan Carlos, yo no sé si tiene que ver esto con mi primera incursión en la parte académica. Cuando yo empecé a hacer periodismo, empecé a estudiar administración y me ha servido precisamente en esta época ya veterano, con mucha experiencia, 40 años aproximadamente de prensa, radio y televisión para ser un hombre independiente, tener mi propia marca EAP Comunicaciones y no olvidar aquellas enseñanzas que nos dieron en la universidad cuando estudié administración de planear, organizar, ejecutar y controlar. ¿Y cómo va ese negocio de la radio y de las comunicaciones, Eduardo? Mire, nada es fácil. La competencia sana, de todas maneras, es mucha. Cada vez aumenta más y, de todas maneras, desde que uno esté aliviado y tenga objetivos claros y tenga el camino hacia donde va, yo creo que los balances tienen que ser positivos y especialmente haciendo un periodismo con dignidad y un periodismo claro. Es decir, de información, de opinión, de campañas y también de educación. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. A ustedes, muchas gracias y un saludo muy cordial para todos los televidentes. ¡Gracias!